De un tiempo a esta parte y muchos y muchas gracias a las redes sociales nos enteramos del caso de Leo y de Nacho, los papás de Juan Pablo, que están intentando que su caso llegue a la Corte Suprema y se expida. Estamos con uno de los protagonistas del video, que es Leonardo Polti. Gracias Leonardo por venir. No, por favor. Contanos, Leo, ¿cómo está compuesta tu familia? Mi familia está compuesta por Ignacio, que es mi marido, Juan Pablo, que tiene tres años y medio, que es nuestro hijo. Y bueno, nada, estamos acá luchando para que la Corte Suprema nos dé la posibilidad de que Juan Pablo tenga la identidad que le corresponde. ¿Cuál es la situación legal de Juan Pablo desde su nacimiento hasta la fecha? Juan Pablo nace en el 2015, en junio, con el viejo Código Civil. Cuando nace Juan Pablo iniciamos las acciones judiciales para rectificar, anular la partida de nacimiento y que se expida a la nueva a nombre de Ignacio y mío. Tuvimos un juicio en primera instancia donde la jueza nos dio una audiencia muy linda, en la que participamos todos, nuestra amiga, Juan Pablo, Ignacio y yo. Y la jueza nos dijo que sí, que teníamos razón, que nosotros somos los papás de Ignacio, de Juan Pablo, perdón. Luego la fiscal, mercante, apela y va a Cámara, a la Sala E, donde están los jueces Racimo, Dupuis y Galmarini. Y ellos consideran que no es así, que nosotros no somos los padres procreacionales de Juan Pablo. Por lo tanto, la única solución que nos sugieren es que uno sea el papá y el otro haga una adopción integrativa. Es algo a lo que ustedes en principio se oponen. Exactamente, porque no corresponde, porque mismo en el nuevo Código Civil eso no está. La figura de papás procreacionales es algo que se incorporó en el nuevo Código Civil y es lo que somos nosotros. Y si para la justicia siempre está la ley más benigna, a nosotros nos corresponde. Juan Pablo está quedando en un bache legal de tiempo en el cual no le están dando su identidad y están teniendo una actitud muy homofóbica hacia nosotros. En el fallo de Cámara expresa claramente que dos mujeres pueden tener un hijo, que una pareja hétero puede tener un hijo, siempre hablando de subrogación de vientre, pero que dos varones no lo pueden hacer. Juan Pablo es el primer caso en el país de nacimiento por vientre subrogado, ¿es así? Exactamente, nosotros fuimos el primer caso, gracias a la jurisprudencia de nuestro primer fallo, más de 200 parejas hoy tienen sus hijos, y en el 2017 salió una normativa en el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires en el cual cualquier hijo que nace de una pareja igualitaria, a través de un trámite administrativo que dura 30 días como máximo, son inscritos como corresponde. Para que se entienda bien, tanto Ignacio como vos son los padres de Juan Pablo y no hay una tercera persona que está reclamando una patria potestad sobre Juan Pablo. No, en absoluto, en absoluto. Nuestra amiga, cuando Juan Pablo nace, se hizo un ADN, es lo que corresponde, y en el ADN a los jueces les queda muy en claro que nuestra amiga genéticamente no tiene absolutamente nada de Juan Pablo. Nuestra amiga hoy nos está ayudando a buscar el hermanito de Juan Pablo, y así que queda más que en claro que ella no está haciendo ningún tipo de reclamo ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, que sigue con su actitud altruista de ayudarnos constantemente y darle a Juan Pablo una familia un poquito más numerosa. Ella nos está ayudando y lo loco es que si el hermanito de Juan Pablo, la hermanita, nace hoy, va a tener a sus dos papás inscriptos como corresponde, y Juan Pablo va a tener un papá y un papá adoptivo. No dos papás. No dos papás. ¿Qué es lo que alega la justicia para no concederles a ustedes lo que están pidiendo, que ser los dos legalmente los papás de Juan Pablo? Si lees los argumentos de cámara, son poco entendibles. Y te doy un ejemplo. En primera instancia, cuando tuvimos la audiencia con la jueza, en un momento dado la jueza le pregunta a nuestra amiga por qué lo hizo. Ella expresa el amor que nos tiene, expresa... Ella tiene tres nenas, porque es condición para subrogar un vientre, que la portadora haya tenido hijos y haya pasado por esa experiencia. Habla de sus tres nenas, habla del amor que tiene por los nenes, y en un momento dado, dice, yo tengo debilidad por los bebés. Pero, como anecdótico, en el fallo de cámara los jueces dicen, no se acreditó debilidad por los bebés por parte de la portadora. O sea, no sé qué es lo que querían que acreditáramos. Igual hubiera estado bueno que lo pidan. No nos pidieron un informe médico, no nos pidieron un informe psicológico, no conocen a Juan Pablo, la defensora de menores, la fiscal y los tres jueces nunca nos conocieron. También es algo muy extraño que una defensora de menores, aunque sea no haya tomado contacto con el menor, que una fiscal que está apelando a algo no haya tenido el interés de haber ido a la primera audiencia, el primer juicio, y de haber pedido conocernos en el segundo, lo mismo que los jueces. ¿Hay precedentes de parejas, por ejemplo, heterosexuales, que hayan subrogado el vientre y que se les haya concedido la legalización de la maternidad y la paternidad de ambos? Sí, de la misma fiscal. Tenemos el caso de Maica, que fue el primer caso en el país, dos años previos a Juan Pablo. Nació, hicieron los trámites, no tenían todos los requisitos que nosotros sí teníamos porque también estaban en un vacío legal y que no existía nada, entonces todos fuimos armándolo con el tiempo y la misma fiscal no apeló y dijo, sí, es vientre de subrogado, ahí están. Entonces, convalida lo que nosotros queremos que se entienda, que nos están haciendo un fallo homofóbico, que van en contra exclusivamente de la paternidad de dos varones. Leo, ¿cuál es la posibilidad legal de que esto se revierta? La única posibilidad es que Corte Suprema tome el caso, digamos, son dos pasos, primero que lo tome y luego que se expida. Nosotros el viernes pasado presentamos el recurso de queja porque previamente le habíamos pedido a Cámara pasar a Corte Suprema, lo cual hubiera entendido que si tres jueces piensan distintos, como puede pensar cualquiera que no esté de acuerdo con que haya nuevas familias, le pedimos que nos deje pasar a Corte Suprema y tener una opinión más y nos dijeron que no, nos rechazaron la presentación que hicimos para ir a Corte Suprema. Entonces, la última alternativa que nos queda es queja, es el recurso de queja que lo presentamos el viernes pasado. Estimo que la Corte Suprema lo tomará, lo pedimos por favor, estamos haciendo un trabajo muy fuerte de que nos escuchen, para que nos escuchen. En esto hay una familia muy grande, hay amigos que nos están ayudando mucho a que Juan Pablo tenga la identidad que le corresponda, a que Juan Pablo sepa que somos sus papás y que esté orgulloso de esta situación el día de mañana. Juan Pablo va al colegio, hoy casualmente la directora general del colegio se acercó, pidió hablar con nosotros y nos dijo en qué podemos ayudar. El colegio está a disposición de ustedes, porque lo que están haciendo con ustedes es una injusticia muy grande. Entonces, lo que pedimos por favor a la Corte Suprema es que tome el caso, que nos conozca, que sepa que Juan Pablo es un chico muy feliz, que tiene papás que lo aman. Vos decís que Juan Pablo es un chico muy feliz y después del caso de Juan Pablo hubo otro montón de chicos muy felices que no están en la misma situación legal que Juan Pablo. Si Juan Pablo hubiese nacido unos meses después, ¿estarían pasando por esta situación? No. A través de la nueva normativa que hay, desde el 2017, todos los chicos que nacen de parejas igualitarias se inscriben con un trámite administrativo muy sencillo en el registro civil de 30 días. A Juan Pablo lo están castigando por ser el primer caso. Por ser el primer caso, por ser el primer fallo, es un acto de discriminación absoluta. ¿El nuevo Código Civil entonces piensa más en los chicos de lo que pensaba el anterior? El nuevo Código Civil está totalmente volcado a los derechos del niño. Por eso no entendemos como tres jueces en el momento de fallar por la vida de un menor, por la vida de un niño, no lo tenga en cuenta, sabiendo la realidad que hoy se está viviendo en el mundo de lo que es parejas igualitarias y sabiendo algo muy importante, estamos en un país que tiene una ley que lo que dice es que todos tenemos el derecho a formar una familia. Y eso es fundamental, porque si es ley que todos nos podemos casar y formar una familia y formar la institución de la familia, se deja por sentado que también podemos tener hijos. Leo, muchísimas gracias por estar acá. Les deseamos lo mejor desde el equipo de Canal Abierto. Esperamos que la Corte Suprema tome el caso y esperamos que esta visibilización sirva para que eso suceda. Muchas gracias, Chives.